Mientras el alcalde de La Paz ratifica que la carnetización seguirá adelante. Que la carnetización no va a afectar ni los puestos de venta, ni las autorizaciones, ni implica reubicación, ni nada por el estilo. Así que esperemos que esta sea la última semana, una vez que estos dirigentes reflexionen. Nosotros mantenemos nuestra voluntad de diálogo, pero como lo hemos dicho, con los gremiales de base. Porque hemos comprobado que les han estado mintiendo sus dirigentes. Seguimos hablando sobre este tema.